It was a dark and spooky Halloween night when I, Dracula, thought that I would invite all of my freaky friends who were there in a flash to a big dance party, a monster band. Buenas ¿Cómo están gente? Yo soy Rando Mexicain Gamer y bienvenidos una vez más a otro video de vamos a jugar Spyro 2 Riptus Rage. Yo tenía planeado hacer un poco algunos otros videos, más videos al menos, pero mi garganta ya está empezando a fallar un poco y me refiero a que ya estoy empezando a sentir un poco más la irritación de estar hablando, ¿verdad? El agua ayuda un poco, pero no va a ser suficiente, entonces supongo que este va a ser el último video. Lamentablemente No creo que sea No creo Lo siento, no creo terminar el gameplay y llegar contra Riptus en este video. Ah, lo siento, si me quedo callado de repente es porque estoy intentando no toser. Sí, ya nada más me faltan dos mundos creo. Dos mundos y ya tendríamos el camino libre para ir a pelear contra Riptus. Pero... Ah, pues al parecer no se va a dar el asunto. ¿O ese también era enemigo? Digo, lo supuse porque el sujeto estaba enorme, pero... No se veía muy amenazador que digamos. Pero bueno, pocos insectos me parecen amenazadores. Y no es porque a un chica saber de cocodrilos nada le da miedo. No, pues es que yo tengo tarántulas de mascotas, entonces... Hay muy pocas cosas en el mundo de los invertebrados que me dan... Y que podrían decir que me dan un poco de... ¡Uy! ¡Uy! De miedo, o algo parecido. Ok. Vamos... ¿Qué hay por aquí? Aquí... Muy bien... Oh, esperen... What's over here? Muchos dineros... Ok, no. Ok, wait, wait, what? Ah, pensé que iba a poder subirme por ahí, pero al parecer no. Todavía hay mucho dinero por aquí tirado. Pero... Y no quiero quitarle... Crédito a los creadores de... De este juego. Digo, es un juego muy bueno. Es un gran clásico del PlayStation 1, pero... Como que ya los últimos mundos dijeron... Ah, pues vamos a meter ahí un chingo de mundos. Ya para que se acabe el juego. Porque aquí, pues, no hay talismanes y no hay nada de eso. Pero... Les digo, es... Aunque algunos mundos sí... Como que... Se siente como si... Faltara un poco de imaginación. Ouch. Ah... No por eso el juego va a apestar, ¿verdad? Es un juego muy bueno. Voy a tener que jugar el 1. A ver si es igual de bueno. O mejor. Muchas veces el primer juego es mejor que el segundo. O sea, que las secuelas no le sale tan bien a los... A los creadores. Pero... A veces... A veces... Se van a dar sorpresas. ¿Cuánto llevo? Cuatro minutos. Ok. Espero que mi voz aguante. Ya me siento un poco más relajado. Necesito... Necesito una menta. O algo parecido. Eh... Ok. Wait. ¡Ah! Me atacan. ¿Dónde estás? Perdón. ¡Ay! Ya lo vi, ya lo vi. Ah, qué bueno que te quedes ahí. Justo lo que necesitaba. Ah, qué bueno que te quedes ahí. Justo lo que necesitaba. Um... Wow. Wow, 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 wow. ¿Parta uno? ¿Dónde está? Ah, espero que no me tengan... Que no me estén contando el tiempo. ¡Pum! 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 Y ahí está. Me imagino que hay tres... Orbes en este mundo, claro. ¡Sí! De hecho, ese era el tercero. Eh... Como que me adelanté un poco ahí, pero... ...no importa. Falto uno, estoy seguro There you go Ah, veamos Antes de empezar Bueno, ya más o menos Tengo planeado que si voy a subir Videos de Smash Bros Para Wii U En lo que regresan las peleas Pokémon, pero Ah, oye, los primeros videos que voy a subir Van a ser con Mega Man, ¿por qué? Porque es El mono Con el que juego mejor Y bueno Yo sé que ya subí varios videos Con Mega Man En los de Smash Bros para 3DS Que estuve subiendo, pero No me importa Mega Man es mi robot Y él y yo hacemos un buen equipo, entonces Fuck you Entonces Pues lo siento, pero ahí nos van a ver de nuevo Haciendo Ah, shit Haciendo enojar a la gente De hecho, hoy estuve practicando y No quiero decir que Ah, soy el mejor de la chingada Ni nada de eso Pero Eh, ya estoy agarrando una buena práctica Wow Wow, ni siquiera tuve que voltearlo Ahora, aquí el problema es ¿Cómo voy a destruir esa Madre de ahí? Tendrá algo que ver con esta cosa que está subiendo y bajando Yo tengo una plataforma que me suma y me baja Tal vez Ok, wait, what? Oh Justo lo que necesitaba Justo de lo que estaba hablando De hecho Yo te acompaño Wow Bastantes Un placer hacer negocios contigo A ver ¿Y aquí para dónde tengo que ir? Bueno, supongo que por acá, ¿verdad? ¿Dónde estás, cerdo? Nada de eso Ok, ¿y aquí qué se supone que tengo que hacer? Ok Ok, uno menos Esperen ¿Me faltaron? Estoy seguro que me faltaron Sí Gemas Deliciosas Gemas De colores Ah, lo siento, amigo Ah, esos gritos de dolor El dolor que un insecto no debería sentir No, me faltan bastantes Tengo Un buen trabajo para hacer todavía Ok, let's Go Tengo por acá arriba Tengo una pequeña oveja por aquí Por allá Ok, aquí hay un orbe Por seguro Eso no se pregunta Un robot redneck Que extraño Ahora Ahora Me siento tentado a ir al power up Que estaba ahí enfrente Pero Todavía tengo un Un par de cosas que Que buscar Y por un par de cosas Me refiero a Un buen de gemas Espere 84 ¿Acaso habrá 84 gemas en todo eso? Bueno, ciertamente no estaban todas ahí Pero estoy seguro que sí van a haber Algunas La mística Lámpara Con el signo de interrogación Ah, el problema es que no conozco este mundo Y no sé dónde diablos está O a dónde diablos se fue, mejor dicho Oh Suerte, suerte Y eso sí sé dónde está Porque estoy justo enfrente de él Ah, qué bueno que se acoplan contigo y Y la ponen cerca Ah Oh, miren Y eso estoy seguro que está cerca de la entrada O cerca del principio, al menos Oh, wait, what? No sé qué fue eso, pero Ah Me asustó un poco Hey, Hugo Todos felices Todos contentos Ok, ahora tengo que venirme por acá Y sube ¿Dónde están los? Oh, shit Los torbellinos Esos de aire que me mandan hacia arriba Yo creo que ya agarré todo lo que podía agarrar en este Pues aquí en las partes de abajo Creo ya me siento lo suficientemente libre Libre Para poder ir a los A los power-ups aquí arriba No, están por acá A ver ¿Qué quieres? Supongo que sí Digo, puedo intentarlo, ¿verdad? Adiós Oh, Dios Super charge Here we go Wow, wow, wow Jeje Y acá Y acá Y... Wop ¿Y aquí qué diablos? Oh, shit Ok, eso estuvo No estuvo muy bien Pero bueno Es el primer intento Tengo oportunidad de equivocarme Aparte siempre me pongo medio nervioso Con esto del Con ese power-up No sé por qué Siento que tengo Muy poco control Y realmente no es cierto Porque Aunque vas bastante rápido Se maneja muy bien el El power-up Tengo que admitirlo Y bueno, al parecer Lo que voy quitando Se queda Fuera del camino Entonces Pues no No me puedo quejar Realmente Wow, wow, wow Wow, 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 wow Eso fue todo Eso fue bastante rápido Pensé que iba a ser un poco más retador Pero bueno Ya que esa cosa está libre Puedo Sin ninguna prisa Y sin ningún tipo de comezón en la nariz Carajo, cómo odio este tipo de comezón Terminar de agarrar todas las gemas Que deberían de estar aquí En este camino Vamos, ni siquiera me voy a asomar A ver cuántas me faltan Tienen que estar aquí Porque si no Ya valió madre There you go Para ti Ok Y bueno Supongo que ya me puedo Retirar, ¿verdad? Maestra, ¿me puedo retirar? Y eso es un sí Oh, shit Eso no estaba previsto Sádico Pero efectivo Mira nada más Cuántas gemas Coloridas y deliciosas gemas Pero bueno gente Yo supongo que esto va a ser Todo por este video Entonces En el próximo video De vamos a jugar Spyro 2 Ripto's Rage Vamos a Entrar en este En este arco En este mundo De Metropolis Que probablemente Sea el último mundo Antes De entrar A la pelea final Contra Ripto Entonces yo soy Random Mexican Gamer Espero que este video Les haya gustado Y si les gustó Nos vemos En el próximo Hasta luego Y Pásenla chido gente 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 Pásenla chido gente